Amigos, quiero que vean estas cosas, están muy lindas, son los sets de cuyiertos, vean nada más, todo esto, o sea, esto es un mundo completamente Y están bastante padres, vamos a preguntar por algo, a ver, algo súper kawaii, es como esto, ¿qué les parece? 200 piezas, 4 RMB, 200 piezas no se me hace tanto, pero tampoco es tan poquito, ojo ahí, esto es una caja maestra Ella dice, ok, ¿quieres mayoreo? Una caja maestra, 200 piezas, 200 estuchitos, por 4 RMB el estuche, que son 12 pesos por estuche Barato, ¿no? Pero ya vieron la diferencia en precios y volúmenes, pero depende de qué producto es el volumen que ellos piden para mayoreo Vamos a ver qué tanto tienen por acá Ah, ya sé qué es esto, esto es para los lentes de contacto Vean esto, está súper lindo, a ver, vamos a ver 600 en una caja Por 1.67 RMB, bueno, yo creo que ese es el precio Lo que tiene ahí del sticker, pero están muy bonitos Vean qué tal esto Este está padrísimo O sea, ya me dijo que no, que todo 1.67 Ah, un espejito Aquí vienen también con espejito, pero este espejito es redondo Ya tiene dos sets para dos lentes de contacto Y vienen con un, esto es para agarrar el lente de contacto Vean esto, 2.8 El otro es 2.6 y este 2.8 Pero bueno, lo que sea, está muy baratito O sea, 3 o 9 pesos No se me hace nada, nada caro Chicas, para las que están empezando Pero bueno, así hay que considerar el volumen Los volúmenes son altos aquí Vean estos sets de cortaúñas Están bastante lindos Y tienen de muchos O sea, hay que hacer Aquí hay que hacer un live stream Para que ustedes mismas escojan También tienen espejitos De hecho, yo vine porque vi allá afuera Los espejitos Tienen aumento de un lado y del otro es normal Pero vean qué lindos están estos espejos Y tienen de diferentes diseños Dice ella que 2.7 RMB por espejo No se me hace nada caro La whole Y sean 288 288 Por caja maestra Y una caja de estas trae 12 piezas por caja No se puede por cajita Por cajita interna Siempre tiene que ser por caja maestra La caja maestra 288 piezas Y se pueden armar jueguitos como este Que vienen adentro de las cajas Que traen circulares Y traen cuadraditos Pero están bastante lindos Vean Y es un material Es PU Vean qué tal estos Estos son Esto se apachurra Vean Y trae un liquidito adentro Trae agua Con los diamantitos 4.5 Porque este Aparte O sea la diferencia es que Aparte del PU Que tiene Trae Pues este Adorno ¿No? Con agua Y diamantitos Entonces Pues bueno Por si a ustedes se les ofrece Para su negocio Ya saben Por caja maestra Salim